Estamos transmitiendo desde Nueva York Voy a leer un pasaje de Arcadio Díaz Quiñones El arte de brigar Y pasaremos a Performance Lo cierto es que la presencia de los inmigrantes puertorriqueños Ha sido tan necesaria como la de los inmigrantes dominicanos Que trabajan en la isla Una fuerza de trabajo abundante y poco costosa Discriminados Al igual que lo han sido los propios puertorriqueños o los haitianos en los Estados Unidos El prejuicio antidominicano es hoy casi honorable en todas las clases sociales Como no es el prejuicio antipuertorriqueño en Miami El problema significa algo más que un vago temor ante lo diferente Los dominicanos están sometidos a degradantes burlas de puertorriqueños Y de muchos cubanos residentes en Puerto Rico Se rechazan sus personas Pero no su fuerza de trabajo Este racismo visceral e histórico parece a punto de lograr su sueño dorado Manifestarse pública y verbalmente Tener voz sin referirse directamente a los compatriotas Sino a los otros Todo ello recuerda que la cultura puertorriqueña Incluida por supuesto la de los inmigrantes Tienen sus propios mecanismos de segregación y discriminación Tienen sus propios mecanismos de yağ tipuertorriqueños Tienen sus propios mecanismos de orgullero Towe importees enbroken pantes Tienen sus propios mecanismos de energía Tienen sus propios mecanismos de energía Tiene sus propios de energía Tienen sus propios pensamientos Gracias. Buenas noches.